Bienvenidos a la más completa información deportiva. El Deportivo Cali organizó el Festival de Canteras en la capital Vallecaucana. El campeón del torneo fue el Club Deportivo Ranglave en la categoría 2007. Dentro del festival tuvieron que jugar con equipos bien preparados y competitivos, pero por el buen rendimiento del grupo consiguieron el primer puesto. Fue un festival muy competitivo, un festival que hace el Deportivo Cali cada año en diferentes categorías. Durante el año hace varios festivales en cada categoría y cada año a una categoría diferente. Este año correspondió a la categoría 2007 y afortunadamente nuestro equipo pudo ir y traerse el primer puesto, ser campeones de este festival. El torneo que fue organizado por el Cali se hizo con un propósito en específico. Especialmente para observación de jugadores. En este festival siempre en cada partido hay dos veedores, hay veces hasta tres y a medida que va terminando algunos equipos la competencia se van juntando y como en la final puede uno ver gran cantidad de profesores observando los niños y viendo el nivel del festival. La importancia de llegar hasta la última instancia era la prioridad para el Club Deportivo Ranglave. El ganar este premio lo más importante es llegar a la final porque en esta final están todos los veedores observando los diferentes niños, cada uno mostrando que tienen equipo e individualmente que puede mostrar cada niño. El grupo dirigido por el estratega Luis Muñoz logró quedarse con el premio que otorgaba el equipo a su carero y dejar una buena imagen en el fútbol de divisiones inferiores de Tuluá.